Dice, una onda de frecuencia de 40 Hz se propaga a lo largo del eje X en el sentido de la X creciente. En un certo instante la diferencia de fase entre dos puntos de paro de 35 cm es de pichet. Dice, ¿qué valor tiene la longitud de onda? ¿Cuál es la velocidad de propagación de la onda? Escribe la función de onda sabiendo que la amplitud es 2 mm. Amar, tú sabes que en una onda esto es 2 pi. Si esto es 2 pi, pi sexto, sería, ¿cuántos pi sextos? 30 grados, ¿no? Sí, 30 grados. Vamos a ver, pi sexto. 2 pi, para ti 2 pi sexto es 12, ¿no? Y el copio es 2. Pues entonces, 5 cm es una doceava parte. Pues entonces, ¿la longitud de onda cuál es? 5 por 12, 5 por 12, 5 por 12. Es que si esto lleva un 2... Si quieres ponerlo para caer, yo te pongo un 10 y pones, vamos, creo que se ve. ¿Cuál es 60 cm? 60 cm. Mejor que con la... Lo que acabas de poner, sí. Luego me preguntan, ¿cuál es la velocidad? La velocidad de propagación es... La longitud de onda a partir del periodo o la longitud de onda por la frecuencia. Yo le pongo eso. Sí. Si la frecuencia es 40 Hz... Bueno, hay gente que le pone esto, que no sé qué le trae. ¿Tú cuál le pones? Pero también si se puede relacionar con el otro, ¿no? Yo pongo eso, sí. No sé qué le trae. Alguna será. 60, lo voy a poner en metro. Y luego me piden la función de la onda. Pues la función de la onda sería igual a la amplitud que es 0,00, 0,002, por seno, suponiendo que empieza aquí, no te dicen si tienes alguna fase o algo, seno de... Bueno, velocidad angular, que era 2pi partido periodo... Espérate, que no sé cuál de las dos es. Yo creo que es... Esta es la larga ya, ¿no? Espera, 2pi partido periodo... Que es ondulatorio, vamos, que no es todo esto ahí. K por... K por... Bueno, K por X y K que era 2pi partido periodo de onda. A mí se puede poner en función del periodo o de la frecuencia y de... Si es menos, que va para la derecha, me parece. Sí, sí. Menos WT y W2pi partido periodo o 2pi por la frecuencia. Y si tiene fase, no es con 10.